Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el valle de Grothmar para hacer al tanto de todo Un logro un poco largo, pero bueno, es sencillo, solo ir pues buscando unas sondas y ya está Para empezar vamos a necesitar por fuerza un char de la legión de la sangre Vamos, yo no tenía ninguno, yo solo tengo un char y es un almacén y he tenido que crearme este exclusivamente para este logro Vale, os voy a explicar una cosa rápida, porque después de hablar con este char vamos a ir a hablar con otra que se encuentra en una cueva Y esa cueva solo, digamos que solo se puede entrar haciendo una secuencia de un logro El logro en cuestión se llama camino tallado y para entrar en esa cueva tendremos que hacer una secuencia de tallas en unos árboles Una vez que ya lo hemos hecho y estamos dentro, si alguien se pierde el vídeo está subido en el canal, ¿vale? Pero una vez que estamos dentro hablamos con esta char y nos va a dar un sensor ¿Vale? A mí ya me lo ha dado, parece Ah, sí, de verdad, ya no me acuerdo Hacemos punto de ruta y vamos a empezar a buscar los sensores Vamos a ir aquí Es que me han chivateado por susurros que están en ciertas zonas y yo, bueno, como buena niña voy a hacer caso A los seguidores Es que como siempre no lo voy a hacer en orden Según los encuentre A ver, ¿a dónde? Ah, no, vale Es que como no tengo el grifo no puedo ir para allá Así que tenemos que subir con esto El grifo del agua Aquí tenemos uno Vale, con el sensor que nos han dado Le damos, o sea, lo activamos y le damos Continuamos Y para eso hemos bajado abajo Y estamos aquí En este punto de interés Y ya lo estoy escuchando Lo bueno es que como se escucha es fácil de guiarse Aquí tenemos el siguiente Desde aquí mismo vamos a ir andando Para buscar el otro Mira que tengo skins de pets De monturas Y es que no las uso, eh No, no me da por ello A ver, lo estoy escuchando ¿Dónde? Ah, aquí Aquí está A ver, voy a abrir el mapa Os voy a enseñar el punto de interés Pues ahí tenemos que ir Vale, creo que esta estaba detrás de la estatua Aunque con la otra cuenta también lo he hecho Ahí Ahí está Muy bien Ya tenemos otra Que salga Que no puedo salir de aquí Eh, no Pues nada Vamos a hacer punto de ruta Para este vamos a salir fuera Ya os he dicho que lo estoy haciendo desordenado Según lo he encontrado con la otra cuenta Porque Porque no hay persona más caótica haciendo mapas que yo Me acuerdo que estaba en un puente Y no sé si era en este O en el siguiente En el siguiente creo que es Bueno, mira, nada más acercarnos Escucha el ruido Bueno, ya estábamos dando por culo ¿Qué pasa contigo? Déjame en paz Bueno, ahora vamos a irnos aquí Al campamento de la Legión de la Llama Bueno, pues como se escuchó aquí Yo, bueno, ya estábamos aquí Gracias, listo agricultor La verdad es que el mapa me está gustando Es muy bonito A ver, a ver, a ver Este estaba por aquí Aquí, aquí estabas Me acuerdo de ti perfectamente Que me hiciste dar mucha vuelta la última vez Bien Y para el siguiente vamos a volver a la fortaleza Que dicho yo Podría haberlo hecho perfectamente antes Pero se me ha pasado por alto Encima que también estaba cerca del otro que habíamos cogido ¿Os acordáis? En vez de ir recto por allí Nos metemos por aquí Y te estoy escuchando Estabas en los altos Pero ¿dónde estabas? Ahí en la pared Ahí estás Ven para acá Para el siguiente vamos otra vez fuera al campo de entrenamiento ¡Ay, señor! ¿Cómo tengo las manos hoy? Pues a raíz del accidente, la verdad Tengo unos calambres Y a veces unos dolores Me cuesta hasta clicar No puedo No, no, no Bueno, pues damos la vuelta Hasta que remedio Si yo misma me complico las cosas sola ¿Para qué? Uy Ahí está Es que con el ruido de los A ver si lo escucho Vale Voy a meter ahí un petardazo en la cabeza también Aquí Ay, no puedo darte Qué delicado eres Aquí está Uy, ya nos quedan menos, eh Continuamos Hacemos punto de ruta Y vamos a ir Allí al fondo ¿Qué es esto? ¿Dónde? Es que lo estoy escuchando Pero Si es que de este no me acuerdo En el suelo no está Aquí tampoco No lo veo No te veo Tienes que estar arriba Ah Ah Aquí entre las estanterías Te pillé Abrimos mapa Y vamos al campamento De la legión De hierro Este creo que estaba arriba Y Vamos a A ponernos el conejo Ahí está No Uy Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya está ¿Para qué complicarme más? Desde aquí Vamos a ir Aquí Hoy no tengo el día, eh Me atasco con todo Te estoy escuchando Te estoy escuchando Uy Ah Ay, sí Aquí Para el siguiente Este lo tenemos Bastante cerca Que es este campamento Que está aquí ¿Qué alegría? Ya acabamos Casi El siguiente Va a estar aquí En el mirador Vamos a hacer El punto de ruta Bien Vamos a hacer Bien ¿Qué? Bien 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 ¿Dónde estás? Que no te encuentro Ah, aquí A ver Mmm, nos quedan dos Vale Estamos en el punto de ruta Bueno, cerca de la fosa Aquí en las llanuras Y vamos a ir al peñasco De ti me acuerdo Estabas detrás de las gradas Aquí Pues solo nos queda uno Y este se me había olvidado También Fijaos que este Estaba en la fortaleza Y estaba donde habíamos Hablado con el char Aquí arriba Y con este ya hemos acabado el logro Así que nada Sarquitos Muchas gracias por seguirme Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y recordar el camino tallado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!